No fuimos con eso. Que una amiguita la acompaña, el loco de la calle sin salida, no para de beber ni de fumar, mientras que a ella se le tropiezan las manitas, después de un rato no se paran de besar. Y ahora que se vomitan las verdades amargas, con sabor a esa traición, y ahora que se aparecen los bandesmas, bebiendo un vino, se nos escaparon dos. Para ver voler palomas y pasados, para ir a soñar, futuros a otro lado, se oque, tarán, en el baú de olvidado. El arco de la calle sin salida, no para de beber ni de fumar, mientras que a ella se le tropiezan las manitas, después de un rato no se paran de besar. Y ahora que se vomitan las verdades amargas, con sabor a esa traición, y ahora que se aparecen los fantasmas, bebiendo un vino, se nos escaparon dos. Para ver volar palomas y pasados, para ir a soñar, futuros a otro lado, se oque, tarán, en el baú de olvidado. El arco de la foto, llamarilla de mamá. El arco de la foto, llamarilla de mamá. Bueno, y un saludo a la página Spike Talent por estar aquí con nosotros. Nosotros somos ella, Isaac, Tommy, y a todos los fanáticos, a todos los seguidores, un abrazo y un beso. Somos ella. Yeah, check it.